El 10 de octubre del 2005, el comandante da inicio a la revolución energética en Cuba. Fuimos los trabajos sociales los que iniciamos la revolución energética, donde la hemos llevado adelante en todo el país, y donde la hemos llevado nuestra experiencia, nuestra modesta experiencia, la revolución energética, que les explicaré en qué consiste, la hemos llevado a 14 países del área del Caribe, a 14 países. Yo les comenté aquel día los países en Venezuela que estuvimos. Bueno, aquí en Cuba, ¿qué es lo que hemos hecho? La revolución energética, acabar con el despilfarro, acabar con el desvío de recursos, acabar con todos los malversadores que querían acabar con el país robando combustible, todo eso. Bueno, intervenimos todas las pistas de combustible, todas las gasolineras del país, las intervenimos, los trabajadores sociales. Y entramos ahí para ahorrar, fue muy considerable lo que se arruinó en divisas. Hemos cambiado, cambiamos 9.4 millones de bombillos en todo el país. Bombillos incandescentes, llegábamos a la casa, lo quitábamos y le poníamos un bombillo ahorrador. Es una lástima que no tenemos por aquí. Le poníamos un bombillo ahorrador a esa familia. Era un impacto para las familias porque tenía que gastar, al final del mes tenía que pagar menos dinero. Y una iluminación blanca, fresca. Sustituimos, hemos sustituido en el país, no sé la cifra exactamente, pero hemos sustituido, estamos como al 60% de la sustitución de todos los equipos altoconsumidores, principalmente los refrigeradores. En la mucha familia cubana tenían refreadores altoconsumidores, guastinianos, general electric del año 50 y pico, americano, que eran muy altoconsumidores, tenían los refreadores rusos. Y nosotros le hemos puesto, los trabajadores sociales, eso organizado con una política del Estado. Le hemos puesto un refreador nuevo chino en las viviendas, y el ahorro es considerable. Imagínense un refreador que consumía aproximadamente 200 kW, 150 kW al mes. Y nosotros le ponemos el chino que es entre 35 y 70 kW. Eso es un ahorro, un impacto. Y cuando usted dice, un refreador significa para una familia sustituirlo, pero para el país usted sustituye mil, sustituye un millón, como lo que hemos sustituido nosotros. Y eso es un ahorro considerable. Eso es un refreador, la revolución aeróbica en Cuba no ha llevado inversión ninguna. Porque esos equipos se adquieren, usted lo pone, y automáticamente el ahorro paga el costo de ese equipo. Comprenden, el propio ahorro paga el costo del equipo. Bueno, eso ha sido en Cuba. Todavía estamos distribuyendo refreadores, televisores, unos televisores rusos que habían en las viviendas, que aquellos eran altamente consumidores. No sé cuándo, si usted quiere. 120 kW. 120 kW ahora. Y le estamos poniendo unos pandas chinos, son excelentes. Le estamos poniendo unos pandas que consumen 50 y 60 kW. Y excelente, de mando, a colores. Eso es un pacto cuando llega la familia un televisor a color. Y el que tenía antes era blanco y negro. Estamos distribuyéndoles módulos de cocción. Hoy a Rosera, hoy a Reina, a 14 países. Yo no voy a mencionar algunos. Hemos estado en Nicaragua, hemos estado en Venezuela. Ellos estuvieron en Venezuela. Estuvieron en Nicaragua también. Hemos estado en la isla del Caribe, en Jamaica. Haití estamos actualmente sustituyendo bombillos. Haití tiene una situación muy crítica con el tema de la electricidad. Hemos estado en San Quixineli, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. En Granada, en Surinam, Belice, Guyana. Hemos estado en todo eso, ¿se queda alguno? En Bolina vamos a ir dentro de poco tiempo a llevar bombillos para el pueblo de Odebo.